Bien amigos, continuamos desde esta alfombra roja que hemos dispuesto en Señorita Barinas 2014. Ahora tenemos a una artista que viene a visitar y por supuesto deleitarnos con su show. Ella es Germaine. Bienvenida Germaine, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, encantadísima de estar aquí. Mira, quiero que me cuentes acerca de tu carrera musical. Quiero que me cuentes cuándo iniciaste, cuándo inició Germaine con lo que es la música. Bueno, empecé a cantar a los cuatro años de edad. Me enseñó a cantar mi mami, que es mi manager además. Y desde los siete años comencé a cantar profesionalmente porque a los siete años gané mi primer lugar en un festival infantil. Y bueno, después de ese entonces, mi carrera ha seguido avanzando. Oye, qué bueno. ¿Hoy qué vamos a poder disfrutar de Germaine? Bueno, vamos a hacer un show sorpresa, un show nuevo que no he hecho en ninguna de mis presentaciones anteriores. Y espero que les gusten, así que estén pendientes. Bueno, Germaine, aprovecha para enviarle un saludo a toda la gente de Barinas, por supuesto, y Venezuela también. Bueno, les envío un saludo y un besote. Aquí en Barinas hay mucha gente que me apoya y que siempre me escribe por las redes sociales. Quiero decirles que los quiero mucho y que sigan sus sueños. Gracias Germaine, bienvenida. Y empieza a disfrutar entonces de esta magnífica noche. Amigos, vamos a seguir recorriendo entonces parte de lo que se vive acá en Señorita Barinas 2014. Quiero que Leonardo en la cámara, por favor, me acompañe. Vamos entonces a hacer un sondeo, ¿no? Por los familiares que se encuentran acá para conocer un poco de las impresiones acerca de este evento en Señorita Barinas 2014. Véngase conmigo. Vamos a conocer por acá. Tenemos a uno de los familiares. Vamos a conocer por acá. Bien, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Y ustedes vienen en representación de? Jazmín Luquez. Jazmín Luquez. ¿Cómo se sienten de que Jazmín de pronto esté participando en Señorita Barinas 2014? Pues yo me siento feliz de la vida. Y sé que va a ser la ganadora. Por lo menos en mi vida la vi. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, gracias. Vamos a seguir por acá. Vamos a seguir por acá. Vamos a ver a quién podemos entrevistar por acá. Bien, buenas noches. ¿Cómo están por acá los ánimos? ¿Vienen en representación de qué candidato? A ver, cuéntame. Briseño. Ariángel Briseño. Cuéntame, ¿cómo es Ariángel? A ver. Bueno, es una niña excelente. ¿Qué esperas de esta noche? Muchas cosas. ¿Como por ejemplo? Llevando la corona. ¿La corona? Claro. ¿Y ella quién es? Cuéntame. De Ariángel. La vista abuela de Ariángel. Mándale un saludo a Ariángel. A ver. A ver. Pero un saludo. Pero... Eso, qué bonita. Saludos para Ariángel. Entonces, vamos a seguir recorriendo por acá. Vamos a seguir, vamos a seguir. Señorita Varinas 2014. Primera elección. Esta noche. Bien, buenas noches, chicas. ¿Vienen en representación de qué candidato? ¿En representación de qué candidato vienen? Roxy Alvarado. Roxy Alvarado. ¿Qué esperan de esta noche? A ver. ¿Perdón? ¿Qué esperan de esta noche? Que gane, supuestamente. Claro. Que se lleve la corona. Eso. Eso están buscando todas, ¿no? Cuéntame. ¿Cómo es Roxy? A ver, cuéntame. Ella es una niña muy linda. Muy chévere. Muchísimas gracias. Vamos a seguir recorriendo entonces parte de los familiares que hoy nos acompañan para apoyar a cada una de sus candidatas. A ver. Bueno, vamos a ver quién quiere hablar por acá. ¿Quién quiere hablar? A ver. El tío de la criatura. ¿Cuál es la criatura? A ver. Parado. Roxy Alvarado. ¿Y usted quién es? La mamá. La mamá. Interesante. Miren a la mamá. Qué bonita. Qué bonita anda. A ver. No sé qué reír conmigo. No. 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 No se puede. No, no, no. Tengo que esperar que salga la niña para verla. Ah, qué interesante. Bueno, miren. Quiero que me cuenten, repito. ¿Cómo es Roxy? ¿Qué le desean a Roxy esta noche? Wow. Lo mejor éxito. Que lo disfrute y que lo haga. Bueno, es un momento. Por allá, ¿qué tiene que decir? Bueno, mira. A mí no me molestaría que Roxy ganara. Para nada. O sea, y es una... Ella es una gran artista. Tanto de la pasarela como de la canción. La vamos a tener muy pronto dándonos unas sorpresas bien agradables. Y así que tú creo que vas a tener la primicia de ese asunto. Bien, muchísimas gracias. Familiares de Roxy Alvarado, Ariángel Briceño, Jazmín, Luque, también están por allí. Vamos a seguir recorriendo para conocer quiénes vienen a apoyar a sus candidatas esta noche. Bien, buenas noches, mi amor. ¿Vienen en representación de qué candidata? De Catiusca. Catiusca Aranda. Quiero que me comenten cómo es Catiusca Aranda. A ver, algo que no se sepa de Catiusca. ¿A qué sabemos? Nosotras aquí, ella que es su amiga de la infancia. Y la venimos a apoyar. Mira, ¿qué esperan de esta noche? Lo mejor. Lo mejor. Que gane la mejor. Enviarle un saludo a Catiusca. Muchos saludos, besos, abrazos y éxito para esta noche. Qué bonito. Bueno, seguimos recorriendo. Vamos a ver, vamos a finalizar por ahora con esta mesa. Vamos a irnos por acá. Vamos a irnos por acá. Vente por acá, Leonardo. Ok, por acá tenemos a otro de los familiares que apoyan a las candidatas. Bien, muy buenas noches. Por acá, por acá. Ok, buenas noches. ¿Quién quiere hablar por acá? Hola, ¿vienen en representación de qué candidata? María Zulbarán. María Zulbarán. Oye, ¿cómo es María? Ando preguntando, conociendo algo que de pronto no se sepa de las candidatas. Porque sabes que el certamen guardó todo, todo, todo. Y entonces tienen como todo oculto. No sé qué es lo que esconden. Quiero que me digas entonces, ¿cómo es María? Un poco tímida. ¿Un poco tímida? Sí, demasiado. Yo diría que demasiado. ¿Qué esperan de esta noche? A ver. Bueno, lo mejor de ella. Tengo confianza en ella porque es mi hija. Y qué más que la madre para tener confianza en sus hijos, ¿verdad? Así es. Envíale un saludo a María, rapidito. Bueno, mami, te mando un saludo. Allá la cámara, la cámara. Te deseo lo mejor y fe, fe, mamita. Y pídele a Dios que Él te va a ayudar. Ya. Bien, muchísimas gracias. Leo, vente para acá. Vamos a seguir recorriendo acá. En el Hotel Mastranto Suite, Señorita Barinas 2014. Amigos, quiero que observen todo el despliegue que se ha hecho. Todo el despliegue que se ha hecho para este magnífico evento. Señorita Barinas 2014 en su primera edición. Ocho chicas, ocho sueños. Y una de ellas se va a cumplir cuando una de ellas sea coronada como la nueva Señorita Barinas 2014. Recordamos, además, que la ganadora va a ir a Señorita Venezuela 2014. Estamos a punto de iniciar el evento. Leonardo Vargas en la cámara. Así que, bueno, vamos a disponernos a disfrutar un poco del evento. Ya creo que se está dando la señal por allí para iniciar. Soy José Peña con ustedes en esta entrega especial.